Tú no sabes qué es amar, por eso hoy eres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia lo teñiste de tristeza Tus mentiras me dejaron muerto en vida el corazón Haces llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Cuando va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y si me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sin tirar la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo Haces llorar y yo no lo merezco Pues no hago más que amarte y entregarme por completo Las heridas que me dejas sanarán pasando el tiempo Cuando va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y si me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores Y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino sin tirar la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!